Buenos días y feliz domingo. Estoy tan feliz de poder estar con ustedes y compartir la palabra. Esta mañana tuvimos un tiempo increíble en el lago acampando y pueden ver que el pastor Dave todavía está sumamente entusiasmado, no solamente del campamento, sino que creo que también necesitamos a gente apasionada como él, celosa por el amor de Cristo y esperamos que esa pasión sea contagiosa el día de hoy y que hayan recibido durante la alabanza y que le hayan dado al Señor en alabanza con sus palabras y con sus finanzas. Y hoy el Señor quiere derramar sobre ustedes con su palabra y quiero comenzar este servicio orando. No se puede orar mucho, entonces vamos a orar una vez más y quiero orar. Estaba cantando esto anoche una canción que tenemos tiempo de no entonar que me parece que uno de nuestros líderes de alabanza lo escribió, no estoy segura, pero bueno, me pueden corregir después. Dice, a ti, para ti, mi corazón es una puerta abierta. Entra en él y hazlo, Señor. Entonces quiero traer eso, a ti, a ti. Nuestros corazones están abiertos. Entra en ellos, Señor. Gracias que el Salmo 119 dice esto. Dice, la entrada de tu palabra trae luz. La apertura de tu palabra trae luz. Y hoy oro, si somos nuevos en Cristo o si somos un santo de ese tiempo, alguien santo maduro, que esta palabra pueda hablar para nuestra vida, Señor. Gracias por tu fidelidad, Señor. Gracias por tu amor eterno. En tu nombre oramos. Amén. Amén. Que Dios los bendiga a todos. Yo sé que el año 2020 no ha sido como lo planificamos, pero bueno, aquí estamos hoy moviéndonos y estamos tan sorprendidos que algo tan pequeño e invisible que tenga un impacto tan profundo en nuestras vidas. Hemos entrado en esta temporada y ya atravesamos semanas y meses de estar limpiando nuestros clósetes y estar limpiando cosas en nuestras casas que teníamos que tirar de nuestra casa, que tenías extra tiempo para hacerlo en tus gavetas. Ahora tienes pilas de cosas que ni siquiera puedes regalar todavía porque los lugares no están abiertos para recibirlo. Hemos estado viendo, estamos extrañando nuestros deportes y hemos regresado a juegos anteriores. Hemos empezado nuevos hobbies, tal vez hornear o ver programas de televisión. Yo lo he hecho y ahora he horneado cosas que jamás en la vida había hecho. También hemos empezado a darnos a criar pollos y hay varios de nosotros que decidimos comprar gallinas y hacer gallineros y ahora tenemos pollos y queremos tener huevos en el futuro. Así que hemos entrado en nuevas maneras de estar, nuevos hobbies y hemos sacado los rompecabezas y los juegos que estaban en los clósetes y hemos empezado a hacer esos rompecabezas o a pasar más tiempo con la familia. Sé que las personas han reconectado con sus familias. Algunos de nosotros se nos ha retado tratando de ser malabaristas con la educación de nuestros hijos y tener un trabajo y tomar control de todo eso y todo el mundo está diciendo, aleluya, por fin es el verano y los padres de familia, yo sé que están aliviados, pero hay gente que dice, yo no he trabajado en nada en mi casa, simplemente he estado cuidando a mis niños. Yo creo que esta vez sí, lo voy a sobrevivir, pero bueno, ahora que llegamos tan lejos, ¿a dónde vamos desde este punto? Y el Señor puso en mi corazón este mensaje que es esencial que aprendamos a girar. Girar es esencial para poder reorientarnos. Ahora, cuando yo era, cuando yo tenía tan solo 10 años, tenía el privilegio porque mis padres me ayudaban de ir al campamento de basquetbol, de baloncesto y pasé años de años de años invirtiendo en los campamentos de baloncesto. Y bueno, padres, quiero que sepan que ahí aprendimos lecciones espirituales yendo a mis juegos. Y el Señor me habló de poder girar. Y en esos momentos, cuando yo era una pequeña de 10 años y que yo tuve que aprender los conocimientos del juego, nuestros entrenadores nos enseñaban los conocimientos básicos, pasarla desde nuestro pecho, desde nuestras piernas, sobre nuestras cabezas. Pero un movimiento que era fundamental, esencial, era que tenías que aprender a cómo girar y no caminar, girar. Entonces, es ese momento en que la pelota está en tu posesión, la tienes, se te ha dado y ahora tienes que ver a tu alrededor y ver cuál es el próximo movimiento que tienes que hacer. Y tienes que ver hacia arriba y en ese momento, ¿qué tienes que hacer? Tienes que establecerte firmemente en el suelo, sobre una pierna y empiezas a ver a todos los lados y a moverte alrededor. Y de ahí, desde ese punto, entonces puedes tomar la mejor decisión, porque puedes ver todo lo que tú has estado alrededor. Y entonces, desde ese punto que estoy orientado, desde un nuevo punto de vista, puedo decir, ok, puedo rebotar aquí por este pasillo y puedo entonces lanzar la pelota. O es que veo un compañero de equipo que puede tirar la pelota o puedo ver que está totalmente esclarecido enfrente de mí. Quiero tirar esta pelota en ese momento. Pero ¿qué es lo que está abierto ante mí? He aprendido a girar y es esencial que nosotros aprendamos eso. Estamos en un lugar, digamos, iglesia, de alguna forma estamos en una fe activa, comprometidos y hay oposición. Hay un equipo que nos está, está en oposición en contra de nosotros durante ese juego. No es hora de paralizarnos. Yo sé que hay veces, cuando yo era niña, me acuerdo de mis recuerdos de jugar basquetbol y yo me paralizaba textualmente en ese lugar. O quieres como, ay, Dios mío, yo no sé qué hacer. Y entonces tiran la pelota. Tengo tanto miedo. Ay, no, yo estoy estado en esos momentos cuando esos chiquititos lo hacen. Pero nosotros tenemos que mantenernos alertos, no darnos por vencida, no parar. Aprender a girar. Nuestro gran entrenador, Jesucristo, el maestro, instructor, está ahí a la orilla de la cancha y está diciendo, esta es la jugada. Él conoce el juego porque él no ha jugado él mismo, si lo podemos decir así. Él ha estado adentro del juego. Él mismo, él sabe lo que es estar en la cancha y lo que es tirar la pelota y ganar. Él sabe lo que es tener oposición en contra de él. Y entonces él está llamando desde la orilla de la cancha diciendo, esta es la jugada que tienes a hacer. Anda por ella. Y él está contigo. Y yo sé que hay veces que tú te puedes sentir trabado y que tienes esa pelota y tanta oposición en tu cara que tú no sabes para dónde ir y entonces no sabes qué hacer. Y entonces esa oposición se ve tan grande, tan, tan grande que te sientes como que tú fueras una persona pequeñita en la cancha o pequeñito en la cancha. Inmenso contra ti. Y de ahí tienes esta impresión del Espíritu Santo, de una sensación de que no se supone que te quedes ahí, sino que sigas adelante. La oposición que está en nuestras caras puede ser el enemigo queriendo exprimir la substancia dentro de nosotros para hacernos que abandonemos nuestra fe, para hacer que dejemos todo atrás, para hacer que nos salgamos de la cancha y más nunca volvamos a la cancha de esta vida, que no volvamos. Y puede ser algo así de grande que él está tratando de movernos y moverte a un lugar donde empiezas a creer lo que él cree. Y eso es tener, no tener ninguna creencia, no tener fe. No tendrías substancia en ti, pero tú eres. Ustedes son un pueblo de substancia. Me están oyendo. Hay veces que la oposición viene hoy, la ansiedad y el no conocer de tener un trabajo o una posición o algo que empezó antes del 2020 y tan siquiera empezara. Tal vez las cosas que están pasando en tu vida, la oposición que estás enfrentando ha estado sucediendo desde mucho antes de este año. Tal vez tienes que ser que salir y encontrar pareja. Ha sido algo deprimente y tú no quieres hacer tus reglas y quieres hacer lo que te da la gana. Tal vez es tu matrimonio que parece que ya no hay una amistad ahí, que ya no hay pasión ahí, que está careciendo de eso. O para ti tal vez puede ser que la oposición es la gente, la multitud que está allá afuera y ellos no están gritando tu nombre. Ellos no están diciendo eso, buen trabajo, dale adelante. Ellos están allá abuchándote, están allá gritando cosas negativas y eso es todo lo que tú estás oyendo. Tú ya no estás escuchando a tu entrenador diciéndote, esta es la jugada, haz esto y por seguro vas a ganar. Lo que estás oyendo es lo negativo que está diciendo la gente al lado de la cancha, gritando cosas negativas hacia ti, hacia la iglesia, hacia el cuerpo de Cristo. Y estás empezando a alimentarte de eso en vez de alimentarte de lo que te dice tu entrenador. Los niños de Israel llegaron a este punto precisamente donde todo paró en sus vidas. Se sentían trabados, se sentían que estaban congelados, estaban en la jugada. El Señor los había movido a la selva y ellos tenían 400 años en la otra cancha y les dijo, entren en su propia cancha, los estoy moviendo a mi presencia, los estoy moviendo a mi cancha donde van a ganar y ellos están saliendo de allá de esa temporada y Él los está moviendo hacia adelante. ¿Y qué dice en Éxodo? Nos dice en el capítulo 14 que ellos estaban luchando en este tiempo porque aquí venía el enemigo persiguiéndolos y el Señor fue el que hizo que esto sucediera. El Señor dijo, yo voy a lograr esto, te van a perseguir, pero yo voy a decir que esta va a ser la jugada. Van a estar ahí, pero yo voy a decir cuál es la jugada. Entonces aquí estaban ellos y estaban diciendo, no sabemos a dónde ir, qué vamos a hacer, qué vamos a hacer, por qué estamos aquí. Y entonces ahí estaban ellos y entonces dicen Éxodo 14, 15, pero el Señor le dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Ordena a los israelitas que se pongan en marcha. Todo el mundo diga en marcha, en marcha. Dile a Israel que se ponga en marcha. En vez de ir para atrás, el Señor les estaba llamando a ir hacia adelante. Ahora, bueno, aquí está la cosa. Transiciones, las transiciones y el cambio pueden ser molestos, incómodos a veces, pero preferimos regresar a donde estábamos. Date cuenta que los israelitas hicieron esto. Ellos habían estado diciendo, si podemos regresar un poco. Si nos vamos a Éxodo 14, 12, vámonos un poquito atrás y veamos el contexto. Ellos dicen, ya en Egipto te decíamos, déjanos en paz. Preferimos servir a los egipcios, pero nos hubiera sido servir a los egipcios que morir en el desierto. Mejor nos hubiera ido. ¿Están entendiendo esto? Ellos estaban diciendo, era mejor permanecer esclavizados, completamente abusados que enfrentar un momento de giro, un momento de cambio. Ahora, nuestras circunstancias no pueden ser tal vez tan extremas, pero nuestras reacciones frecuentemente lo son. Preferimos vivir en la comodidad de lo que es familiar que aprender a vivir en un nuevo lugar. Pero no pueden oír la voz de Dios llamándolos hacia adelante, llamándolos a que estén marcha adelante. Este no es un momento de congelarnos con miedo. Es un momento de ir hacia adelante, de movernos al frente. Y tenemos que aprender el poder del giro, de girar. Y les quiero decir cosas esta mañana para que aprendan a ser maestros del giro en sus propias vidas. Número uno, tienes que aprender a mantenerte firme. Tienes que ver cuál es el pie con el que vas a girar. El otro va a estar listo para hacerlo, pero tú vas a estar listo para moverte. Pero uno de los pies tiene que quedarse en el suelo, como que lo hubieras clavado al suelo, como que lo hubieras clavado. Y entonces, mientras estás tratando de discernir hacia dónde tienes que ir y qué debes hacer, necesitas tener un pie en su lugar mientras el otro se puede mover. Entonces, necesitas establecer dónde estás antes de moverte. Tienes que estar anclado en el amor. Eso es lo que nos dice Efesios 3.17. Dice, para que por Cristo habiten sus corazones, sean arraigados y cimentados en amor. Sean sostenidos ahí, que se mantengan firmes en la fe, que sea más allá que solamente la superficie, que sea profundamente en la tierra, cimentados en el amor. También en Colosenses 1.23 vemos estar cimentados en la fe, que no nos movamos de la fe. Movernos hacia adelante no significa que dejas todo y a todos atrás de ti. Quédate anclado, cimentado en tus relaciones, en la palabra del Señor. Tenemos que estar anclados en la palabra. Necesitamos que las palabras de Cristo se conviertan en nuestro fundamento fuerte. En Mateo 4.4, Jesús dijo esto. Él respondió y dijo, no sólo de pan vive el hombre. Estoy leyendo esto en la traducción de la pasión. Tal vez no lo has leído así antes, pero dice, no sólo de pan vive el hombre, pero la vida verdadera se encuentra en cada palabra que constantemente sale de la boca de Dios, que constantemente viene. Hay vida en cada una de sus palabras. Ahora, varios de nosotros somos demasiado rápidos a creer las mentiras que se dicen acerca de nosotros y sobre nosotros. Y en realidad me molesta, estoy molesta, no contigo, no con ustedes, pero con las mentiras que escogemos creer, las cosas a las que nos aferramos. Estoy cansada de que los creyentes estén creyendo estas mentiras de que no somos suficientes o que no pertenecemos. O que no vamos a hacer una diferencia en este mundo. Todas estas mentiras le quitan valor a lo que somos en Cristo. Y quiero orar ahorita. Sí, voy a interrumpir esto. En este momento, este sermón, no vamos a empezar al final. Vamos a orar en este instante para orar en contra de las mentiras que te han mantenido paralizado con temor, que te han mantenido no cimentado y que quieres tirar esa pelota y correr y quitarte de lo que Cristo te ha hecho. Entonces, ahorita vamos a orar. Donde sea que tú estés, en tu sofá, en tu cocina, en tu carro, muchos lugares, donde sea que estés ahorita. Espíritu Santo, busca nuestras mentes, busca nuestros corazones. Donde nosotros nos hemos apegado a una mentira, donde nos hemos apegado nuestra vida de pensamiento a una mentira, que eso se lave a través del poder de tu palabra esta mañana. Espíritu Santo, yo oro en este momento que tú nos reveles cuál es la verdad en la que nos debemos parar en vez de esa mentira. Ayuda a tu pueblo a moverse adelante. En este momento, yo oro sobre las personas que por años han mantenido la misma mentalidad. Espíritu Santo, yo sé que tú quieres romper eso hoy. Él te quiere, quiere romper eso y liberarte hoy. Que seas cimentado en amor, que seas cimentado en fe, en el nombre de Cristo. Oramos. Amén. Él lo está haciendo. No solamente necesitas estar anclada y anclado en la palabra de quien Él dice que es y en la palabra, sino que tienes que anclarte a ti mismo en relación. Eres hecho en la imagen de Dios, un Dios que vive, que habita en la Trinidad. Él habita, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Y nosotros no vamos a convertirnos todo lo que se supone que seamos sin los unos y los otros, sin tener interacciones humanas sanas. Nos podemos convertir bien extraños. Algunos de nosotros somos raros, aunque eso no sea así. Y bueno, eso está bien. Nos amamos de todas maneras. Hay un lugarcito ahí para poder ser un poco raros, pero sí. La Escritura dice que somos un pueblo peculiar. Y bueno, yo sé que yo soy peculiar y extra especial en el Señor. Y sé que no pierdo nada de Él en eso. Y lo que quiero decir es de ser raros. Quiero decir que podemos convertirnos en un tipo de cristiano que somos aislados, solitarios, que solamente lo que nosotros pensamos es lo que el mundo debe pensar. Nos convertimos en tan enfocados en nosotros mismos y no en los demás. Dios dice que somos piedras vivientes que han sido colocadas juntas como su casa espiritual, su templo, el templo del Señor que Él nos une. Y para poder ser unidos, tienes que refinar algunas cosas para que puedas acercarte a otra piedra. Hay ahí filos y cosas corrugadas que necesitas aplanar y alisar para poderte acercar a las demás piedras, las piedras vivientes. Y en relación, en relación con los demás, el Señor nos refina. Él nos permite ver aspectos de quiénes somos en Él. Nos desarrolla, nos cambia. Y tenemos que estar anclados en relaciones. En este momento de giro, de cambio, tienes que estar anclado a las relaciones. Hay tantas formas de hacer esto. Aunque no puedas ver a las personas en persona, métete en un grupo en línea. Sea aquella persona que hace la invitación, que alcanza a la otra persona. Haz ese tiempo. Asegúrate de hacerlo, no solamente un tiempo, pero de estar. Habla que habla que habla. Trae al Señor a ello. Entonces, necesitamos anclarnos, encontrar nuestro suelo en la palabra, en relaciones. Tenemos que cuidarnos físicamente, espiritualmente, mentalmente. Hay tanto de lo que podemos hablar, pero tenemos que saber mantener nuestro pie de giro plantado. Segundamente, quiero decir, ajusta tu punto de vista. Entonces, después de que sabes dónde está el pie, que tienes firme la tierra, entonces necesitas ajustar tu mirada. Y yo era culpable de hacer esto cuando era chiquito. Era tan fácil estar solamente viendo la pelota. No querías perder la pelota y tener los ojos hacia abajo. Si estaba tan enfocado y te decían, mira para arriba, mira para arriba. Y eso es lo que pasa cuando estás listo para girar. Cuando estás en una posición de girar, entonces ves hacia arriba y ves a tu alrededor. ¿Qué es lo que te rodea? En lo natural, nuestros ojos se ajustan a lo que está a nuestro alrededor. Entonces, te vas de estar afuera. Cuando vas afuera, después de estar adentro, entonces dices, uy, qué iluminado. Y si estás en lo que está iluminado y entras otra vez, dices, qué oscuro está aquí. ¿Por qué? Porque nos ajustamos a lo que nos rodea. Entonces, podemos estar tan, pero tan ajustados a lo que nos rodea que solo nos enfocamos de lo que está justo enfrente de nosotros, que fallamos en poder experimentar cualquier otra cosa que sea diferente. Fracasamos en ver hacia arriba. Abraham tuvo esta experiencia. Él estaba en una conversación con Dios en Génesis capítulo 15 y el Señor lo visitó en su casa y él se sentó ahí y el Señor empezó a hablarle y le empezó a decir cómo él iba a ser su protección y el Señor iba a ser su bendición y que le iba a dar un gran premio. Y Abraham estaba sentado ahí en esta conversación y él dijo, wow, eso es maravilloso, Señor. Pero bueno, yo estoy viendo alrededor de mi casa y lo único que veo es que no tengo hijos. Lo único que veo es que tengo sirvientes en esta casa, pero quiero recibir esta bendición, pero lo único que veo en esta casa es eso. Y esto es lo que Dios le dijo en Génesis 15, 5, uno de mis versículos favoritos. Le dijo, luego el Señor lo llevó afuera y le dijo, mira hacia el cielo y cuenta las estrellas a ver si puedes. Así. ¿Cuántos de ustedes saben que no se pueden numerar esas estrellas? Acabamos de ver la galaxia, la Vía Láctea y sin embargo no se puede contar. Y él le dice, sí, las puedes nombrar. Y le dice, y así de numerosa será tu descendencia. Tienes que salir y ver hacia arriba. Y algunos de nosotros hemos estado sentados en la misma posición, en el mismo lugar. Por tanto tiempo hemos estado en el mismo momento que se nos olvida. ¡Wow! Tengo que ver hacia arriba. Tengo que alzar mi mirada. Y me encanta esto, ver hacia el cielo porque no hay nada que el cielo no pueda hacer. Mantén tu ojo en lo que viene, en lo que está a tu alrededor. Puede haber una manera que se está abriendo que tú no viste antes. Para los israelitas, ¿qué fue eso? Estaban... La cámara tal vez no me va a poder ver, pero bueno. Estaban ahí a la orilla del Mar Rojo, ahí. Y están diciendo, no tenemos a dónde ir. No tenemos a dónde ir. Aquí están viniendo. El ejército de ejito está viniendo sobre nosotros y no tenemos a dónde ir. Y Dios dijo, yo quiero que tú vayas hacia adelante. Algunos de ustedes le han dicho el Señor, anda adelante. Y tú dices, no creo que eso es posible. No hay forma de hacerlo. No hay manera de hacerlo. Pero el Señor trabajaría un milagro ese día porque él estaba gritando, anda, esta es la movida. Esta es la jugada. Moisés, esto es lo que voy a hacer, ¿ok? Voy a hacer que esta gente venga, los persiga. Y yo voy a hacer un milagro. Y la oposición se va a consumir. Entonces, tienes que ir hacia adelante. Hay milagros que están esperando suceder, pero tú tienes que ver hacia arriba para verlos. No mantengas tu cabeza abajo en el 2020. Mira hacia arriba. Mira hacia arriba. El tercer punto, cambia tu dirección. Tal vez tú has entrado al 2020 con mucha esperanza y sueños, listo para ser satisfecho con eso y con mucha anticipación. Y sin embargo, aquí estamos. No es hora de poner, de parar de soñar esas cosas o de detenernos. Es hora de cambiar nuestra dirección. Los hijos de Israel, a ellos se les dijo, no regreses, que fueran hacia adelante. Ni ir hacia atrás, ni quedarnos congelados. Son opciones. Las opciones aquí son lo mismo que en un juego de basquetbol. No puedes ir hacia atrás. Cuando tú tienes la pelota y estás a punto de hacer una jugada, no puedes irte atrás de la línea de media cancha. No, no hay forma de ir para atrás. A ver, ¿dónde están mis jugadores de basquetbol? Espero que haya gente aquí viendo esto. No puedes ir para atrás y si no te puedes quedar tan poco parado. No, vas a perder la pelota. Entonces, te tienes que mover hacia adelante. Necesitas estar en la jugada. Y para Israel fue lo mismo. Dios dijo, no, no, ustedes no van a regresar y no se van a quedar donde están. Van a moverse hacia adelante. Tienen que moverse hacia adelante. Y en nuestra vida es lo mismo, iglesia. No nos vamos hacia atrás. No, no, no vamos. No vamos a poner en reversa antes del 2020. Aquí no se puede hacer otra vez. Nos toca ir hacia adelante. Y tampoco nos vamos a quedar en donde estamos. Vamos hacia adelante. Entonces, tengan cuidado de no estar quedándonos en el mismo lugar en nuestra relación con Dios. Porque estamos de acuerdo. Sí, no voy a ir para atrás con mi relación con Dios, pero también necesito escoger. Tampoco me voy a quedar estancado en el mismo lugar con mi relación con Dios. Y esto de verdad puede pasar de distintas formas. Y quiero traer dos maneras esta mañana. Número uno, podemos estar estancados en nuestra relación con Dios porque nos convertimos en gente que solo queremos recibir, pero no pasar. Como recibir la pelota y no pasarla. Nos gusta recibir, pero no dar. Entonces, no impartir. Solamente tomar, pero no impartir. Entonces, nos convertimos como el mar muerto que está llegando toda esta vida adentro de él, pero nada fluye de él. Entonces, nos gusta hablar de nuestro conocimiento de Dios, pero no nos gusta vivir en ese conocimiento. Entonces, yo quiero sugerir que tú no tienes un conocimiento amplio del Señor si no estás viviendo ese conocimiento. no cargamos la compasión con nosotros. Ya nos mueve la compasión. Nos gusta recibir el favor y merecido del Señor, pero no nos gusta dar favor. Nos gusta recibir la pelota y jugar, pero no necesariamente nos gusta pasar esa pelota para otra persona. Jesús era movido con compasión, con acción en otras palabras. Eso lo activaba. Tenemos que ser gente que somos activadas, que no se estanca, no para con nosotros, que fluye a través de nosotros hacia otros. Y segundo, podemos estancarnos cuando pasamos por los movimientos en una conexión de corazón hacia Dios. Entonces, empezamos a hacer las cosas porque son una rutina y empezamos una y otra vez. Y las rutinas no están malas. No estoy diciendo, yo digo, estoy con la gente que le gustan y aman sus rutinas, pero tu corazón necesita que estar activado y conectado al Señor. Nuestra relación con el Señor puede ser descrita como algo que no tiene vida y estancado. Entonces, sé que todos pasamos por periodos secos y cuando decimos, oh, wow, aquí falta vida, pero entonces empujamos a través de eso y nos centramos en el Señor. Nos profundizamos en Cristo y entonces podemos salir de ese lugar. Podemos decir, bueno, a veces la vida es un poco aburrida y ni siquiera me voy a mover de aquí, me voy a quedar aquí parado. Pero yo escucho a Jesús parado en la puerta esta mañana y lo escucho tocando el corazón de su gente diciendo, si escuchas mi palabra y se te abres a mí, yo estoy listo, estoy listo para entrar y va a haber una gran fiesta, un festejo. Vamos a cenar juntos. Y esto fue un término poderoso. No solamente es que vamos a tener una parrillada o una barbacoa. No, 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 no. Del 4 de julio, no. Esto va a tener un momento íntimo, conversación íntima, lo más íntimo, comunión que podemos tener con Jesucristo. Como cuando Jesucristo se sentó esa vez con sus discípulos y empezó a lavar sus pies, es el mismo tipo de comunión. Esto es amor, este es el poder, esta es la comunicación del amor y la vida fluyendo a través de eso. Entonces vamos en eso. Entonces él dice, si abres tu puerta, salte de ahí, yo voy a entrar y vamos a tener una gran fiesta, una gran celebración juntos. Y esta es la verdad. Y le voy a pedir al equipo de alabanza que vengan esta mañana. La fe es un proceso formativo, es dinámico, no es estático. Somos llamados a un nivel más alto, un nuevo lugar. Aquí es donde la importancia de ser flexible en realidad entra en juego. Sin embargo, si somos honestos en nuestra vida, a nosotros no nos gusta soltar el control. Aquí, ¿quién es mi gente, gente controladora que está allá afuera? No tienes que decirlo, pero me puedo imaginar sus manos levantadas. Sí, sí, esa soy yo. Algunas veces no nos gusta, no nos gusta pasar la pelota. Has estado en un juego donde hay alguien que solo se apodera acapar a la pelota, ni siquiera tiene que ser en básquetbol, puede ser en fútbol, y la persona tiene la pelota y en vez de pasársela a alguien de su equipo para poder ganar, ellos quieren mantener control de esa pelota, la quieren tener posesión de ella porque piensan que ellos lo pueden hacer mejor. Pero quiero decir, el Señor está en nuestro equipo. Y tienes que soltar el control. A veces queremos amarrarnos a eso, queremos ver hacia, es hora de que veamos hacia arriba y digamos, yo puedo pasar la pelota, yo puedo soltar esto, Señor. Si este eres tú, tal vez esta mañana necesitas recordarte de que el cambio no es malo, es solo diferente. El cambio es parte del crecimiento, es parte de este camino, de tu camino. Así que mientras cerramos hoy, aprendamos a dominar el giro, el cambio, no solamente por un momento, no solo por una temporada, sino que viviendo con un pie firmemente plantado y el otro levantado, listo para el próximo punto de progresión. Así que aquí cerramos con oración. Quiero repetir estas tres cosas y tal vez las puedes hacer tú también mientras vamos cerrando ahorita. Pero ¿cuál de estas tres crees que Dios te está diciendo hoy? Tal vez son las tres esta mañana. Tal vez solo hay un par, pero ¿cuál te está subrayando el Señor hoy? Necesitas mantenerte firme si te está moviendo por todos lados y no estableciéndote ni en amor, ni en fe, ni en relaciones, ni en la palabra. Tal vez tú necesitas ajustar tu punto de vista. Estás tan enfocado en lo que está a tu alrededor. Se te olvida que hay más afuera. Hay más de Dios. Hay más milagros. Hay más cosas que hacer. Hay más alrededor. Hay distintas cosas que puedes consumir de las que te imaginaste. Tal vez para ti es hora de cambiar tu dirección. Estabas yendo o estabas yendo en una dirección, pero ahora tienes que girar. Y el Señor está diciendo el sueño no está allá. La palabra que yo tengo para ti no está allá. Tú tienes que hacer un giro y moverte hacia adelante. Moverte hacia ese sueño y cambiar tu dirección. Yo siento que el Espíritu Santo ahorita está administrando corazones mientras hablo de cambiar de dirección, porque eso significa soltar el control. Soltar lo que tú pensabas cómo iba a ser y cómo tu vida iba a ser y cómo tenía que pasar todo. Esto es mucho más grande que este año. Todo lo que pensaste cómo tenía que funcionar, pero Dios dice, si se giras un poquito, te puedo redirigir y llevarte a aquello que siempre se suponía que fueras. Yo te amo, iglesia, y Dios también te ama. Muchísimo más de lo que yo te amo, claro. Y algunos de nosotros hemos estado en un juego de lucha libre este año. Lucha libre con el Señor, batallando. Dios, quiero que me bendigas y que hagas esto y que hagas lo otro y aquí. Y sin embargo, no has llegado a ese lugar donde estás dispuesto a caminar como Jacobo, cojeando, siendo recordado de que él dependía de alguien que era mucho más fuerte, mucho más grande que él. Y tú estás en un punto, en un proceso de transformación este año. Estás en un momento de cambio de nombre. Un cambio de nombre es tan significante. Yo no estoy diciendo que el Señor nacionalmente va a cambiar eso, pero el Señor está cambiando eso en cada persona. Es una cosa que es tan revolucionaria que vas a ser una persona nueva. Estás entrando en una temporada nueva y entonces eras Jacob y ahora vas a ser Israel y eres un vencedor. Y aunque entres ahí, todavía estás caminando, cojeando, diciendo, soy bendecido, soy bendecido. Soy una persona nueva. Soy dependiente de él. No importa cuánto luche yo. Es lo que él puede hacer. Es lo que él puede hacer en mí. Señor, cámbianos hoy. Unamos nuestros corazones. Unamos. Señor, cámbianos hoy. Cambia nuestra dirección hoy. Señor, si hemos estado viajando por un lado, por un camino, oro por aquellos que tienen que arrepentirse en Cristo, los que necesitan una salvación en ti, que tan siquiera no han oído este mensaje, pero lo van a escuchar. Yo oro sobre ellos, Señor, que tú traes un cambio completo, un giro de 180 grados, Señor, que tú empiecen a seguir y que dejen todo atrás, Señor. Señor, yo oro para tu pueblo que si no han encontrado cómo anclarse en ti, en tu palabra, que se han movido de la verdad que se encuentra en la palabra, Señor. La verdad es que tú nos has dado es que ellos sean replantados en ti hoy, Señor. Yo oro para aquellos que necesitan visión, Señor, y visión espiritual para ver qué es lo que tú quieres hacer y cuál es la movida, Señor. Dales visión esta mañana, Señor. Dales fe, Señor, para abrir sus ojos, para ver en el nombre de Cristo. Y, Señor, ayúdanos a cambiar. Te damos nuestro control, Señor. Entregamos el control, Señor. Cambia nuestra dirección. Oramos esto en tu nombre. Amén. Y ahora entremos a un tiempo de alabanza. Amén. 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué palabra para esta temporada? Dice la Biblia que el Señor a los cansados les da la palabra para la temporada, para que sean refrescados y oro, que ustedes hayan sido refrescados hoy, que tomen esta lección a su corazón. Estamos en el juego, estamos en el juego proverbial y hay un montón de cosas pasando allá afuera y está el público con bulla, con todo, pero dice la Biblia, vas a escuchar una palabra tras de ti, tu entrenador, diciéndote, este es el camino, camina en él. Señor, sintoniza nuestros oídos para escuchar tu voz, bloquea, Señor, la palabra que no tiene fe, que no cree, está abriendo el camino para ti, para que tengas la victoria, para que pases, para que pases, deja de ser egoístas, ayuda a otro, poder ser ayudado es tan agradable. Y ayudar a otra persona, ayudar a otro, tal vez tú estés teniendo un reto, pero tú dices, wow, quiero ayudar a esta otra persona para que ellos puedan atravesar en lo que están y en eso, el Señor trae tu momento de atravesar aquello que tienes que pasar en el Señor. Hay tanto en esta palabra hoy y he tenido esto en mi corazón que mientras estaba compartiendo Rachel, ella estaba hablando de quedarnos en la cancha y es tan importante quedarnos en la cancha, pero hay algunos de ustedes que los han tumbado. Les han sacado una tarjeta, el árbitro les ha dicho, no, tarjeta roja y tú has peleado por eso, pero hay momentos donde tú te has quedado estancado ahí y en vez de quejarte con el árbitro, es momento de levantarte e irte al otro lado de la cancha, agarrar esa pelota, estar en la jugada. Olvídate de dónde habías estado, ¿por qué no pasó eso así? ¿Por qué lo hicieron de esa manera? ¿Por qué el árbitro lo dijo así? ¿Por qué no está viéndolo como yo lo veo? En vez de enfocarnos en todo eso, es momento de tener la mirada enfocada en el Señor. Yo también, todos nosotros, hay una libertad en ello, suéltalo. Falta de soltar el control es pasar, pero hay veces que soltar el control significa, bueno, yo voy a ir aunque no hayan dicho lo que pasó mal. ¿Cómo haces eso? Bueno, a veces tienes que decir, yo perdono, perdono a la persona que me hirió, perdono al árbitro que lo vio mal, la injusticia de ese momento. Yo me muevo hacia adelante con Jesús porque Él va a hacer todo bien al final. Y aquí está la cosa, Él no queda sin saber nada. Él percibe todo. Señor, yo declaro esa libertad de ser personas que dominamos el giro, que dominamos el cambio, Señor. Yo, Señor, oro por los que dicen, yo estaba equivocado, Señor. Hay gente en ese momento, mientras decidimos, decidimos perdonar, levantarnos, meternos en la cancha otra vez. Yo oro ahorita por una libertad que no tiene que ver con convencer a ningún árbitro, porque tú, Señor, lo vas a hacer todo bien al final. Suelta, suelta tu libertad hoy, Señor.